Hola amigos de Mery Station, bienvenidos a un nuevo Estamos Jugando. En medio de todo este revuelo jabote de presentación de Play 4, juegos Next Gen, nosotros estamos con la actualidad, lo que está ahora mismo en las tiendas. Lo último, con Crysis 3. Ya sabéis, se dice casi que PC Arturo es la Next Gen. El referente gráfico. Porque desde luego, bueno, siempre Crytek ha sabido hacer esto hoy. Vamos a ir entrando ya. Y bueno, ¿qué tenemos en Crysis 3? La propia EA dice que estamos en el cierre de la trilogía de Prophet. Lo han definido así por si acaso viene en episodios sucesivos, ¿no? Ya sabéis. Aquí estamos con él. Os enseño un poco, bueno, estamos jugándolo en PlayStation 3, como veis aquí con el 2S3. Y bueno, Arturo, no tiene nada que envidiar a la segunda entrega, que ya sabéis que es bastante poderosa también. Por supuesto, la mejora visualmente. Es bastante poderosa también, técnicamente. Tengo un poco los modelados. Saiko, que nos acompaña casi toda la aventura como un compañero. Y vamos ayudándole. Lo que llevo equipado, el arco de poleas. Ya sabéis que en Crysis 3 este arco... Se ha hecho famoso, ¿no? Pues es el arma principal. Es el arma principal, es casi protagonista. Mira, ahora justo aquí te voy a enseñar un poco el sistema de compra de habilidades, que funciona como puedes ver con esta especie de ruleta, donde seleccionamos cuatro y las asignamos. Veis, yo, por ejemplo, ya he asignado esas cuatro al botón triángulo y así en cualquier momento las puedo utilizar en un segundo sin... Para dar una ayuda, ¿no? En el combate. Eso es. Y bueno, funciona muy bien, está bastante bien y muy bien repartido. Luego también os enseñaré cómo se evolucionan las armas y cómo se pueden cambiar los tipos de flechas, los tipos de balas... Una característica también en la que han puesto mucho empeño para personalizar un poco la experiencia de cada uno. Exactamente. Bueno, aquí estamos la primera vez. Esta es la primera toma de contacto que tenemos con la Nueva York de las nanocúpulas. Es el principio del capítulo 2. La cúpula de Maia Ostra. Gráficamente bestial, ¿no? Todos los detalles que es donde realmente se marca la diferencia entre un juego técnico, bueno técnicamente, y un juego que se sale de lo que solemos ver habitualmente, ¿no? Sí. Ahora, es verdad, es verdad. Tener razón sobre todo porque... Los reflejos, la sensación de cristal que tenemos... Hay que decir que da un poco la sensación a veces de que se esfuerzan tanto en lo meramente visual que a lo mejor no se esfuerzan tanto en que sea un FPS original, digamos. Y bueno, ahora lo vais a empezar a ver. Se puede decir que este Crysis no sorprende tanto como el 1, por supuesto, ni como el 2 incluso. Es cierto que durante una tercera entrega se suele esperar, ¿no? Algún tipo de innovación más allá de los gráficos y para justificar el uso de... Pues nada, parece ser que en estos sentidos se han vuelto a centrar mucho en la conversación de la tecnología de los colas y del PC. Sobre tecnología, ya sabéis que precisamente es la característica también de Profeth, del protagonista, que va equipada con el nuevo nanotraje. Y aquí veis, estoy usando un poco una visión térmica. Vamos a tener que desactivar todas estas granadas con un sistema de pirateo gracias a sus visores, ¿no? Vamos a implementar y desactivar. Y nada, esto es una especie de minifoc en parar. Ir ajustando. Pues se va a estar ahí. En parar va a estar ahí la bolita. ¿Qué más te cuento? El argumento, ya sabes, despierta a un mal protagonista tras los acontecimientos del... 24 años después de Crash 2. Eso es. Y bueno, en Nueva York es quizá la última ciudad dinera en la Tierra. Lo llaman la... la cúpula de la libertad porque es la última ciudad que queda o que yo... o que los PEL creen que queda sin invasión de nadie y quedamos de los PEL. Y se crean esos siete entornos, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo del juego. O siete entornos que son los siete. Solo una subida de tensión. Ya lo hemos podido determinar varias veces. Y cada entorno, digamos, es un nivel. Como veis, ahora lo podremos ver un poco mejor. El escenario, bueno, es lineal pero tiene muchas zonas de apertura. ¿Necesitas ayuda? El laberíntico. Es como si fuera un poco un mapa de un FPS en multijugador, ¿no? Funciona un poco así. Lo que pasa es que es bastante grande. Como estáis viendo, bueno, podría subirme por todos estos sitios... Da la sensación de ser grande, ¿no? Está bien diseñado para que... Tiene esa sensación de libertad pero al fin y al cabo están todos los caminos... Sí, sí. ...prefijados, ¿no? Y siempre buscando el punto azul eso. Pero desde luego, una cosa está clara, recuerda más a Crysis 2 en el sentido de que siempre vamos buscando el siguiente objetivo y no es para nada un sandbox ni del mundo abierto. Ya os digo, siete niveles que son las siete dos. Las siete maravillas de Crysis 2. ¿Estás bien? Bueno, estamos... Lo hemos cortado ahí en las cinemáticas para no desvelar un poco qué pasaba antes. No spoilers, no spoilers. Eso es, entre Psycho y Prophet. Y hemos avanzado un poquito. Estamos ahora en las alcantarillas. Ya vemos que él sigue ahí con nosotros. Ya vamos un poquito mejor armados. Y bueno, nos está diciendo que perdemos silencio porque nos vamos a encontrar ahora con una zona muy, muy repleta de enemigos. De hecho, vamos a empezar a utilizar las dos habilidades que están asociadas en un mando a los dos gatillos. Ya sabes, el camuflaje y el blindaje máximo, ¿no? Así que aquí a la derecha abajo ves la barra de energía, que es lo que determina. Ahora mismo llevo puesto el camuflaje. Ves cómo se va vaciando la barra en función de la velocidad a la que yo me mueva. Muy bien implementado este sistema para que te haga moverte lento porque si no, no te dura mucho. Y no abusar, ¿no? Para que te pienses un poco en ir todo el rato oculto, ¿no? Estamos jugando ahora mismo en una dificultad media. Hay que decir que según la dificultad, la barra de energía se rellena más rápido o más lento, igual que el daño es más grave o menos, ¿no? Y bueno, Arturo, ¿qué te voy a contar? Estamos un poco marcando dónde están los enemigos para tenerlos localizados. Y mira, voy a aprovechar. Aquí vemos lo de las puntas de largo que comentábamos antes, ¿no? Sí, exactamente. Voy a aprovechar para cambiar de flecha. Por ejemplo, si pongo esta explosiva que va a ser bastante llamativa. La tensión de cuerda también, sí. Exactamente. Eso va a decir el daño que conseguimos y también el tiempo de carga que requiere. Ahí ya ves, ya ha llamado la tensión. Ahí sale volando por los aires. Las flechas explosivas son brutales. Es verdad que llama muchísimo la tensión, pero te puede llevar hasta 5 enemigos de un tiro y bueno, son demoledoras. También, por ejemplo, las eléctricas las tiras sobre agua y pues... Se propagan todos los enemigos. Eso es, puedes cargarte unos pocos que estén en un mismo charco. Y bueno, ya ves como abuso del camuflaje óptico para que todos estén quietos. Totalmente. Me paro tras una cobertura, relleno barra de energía y... Ya estamos listos otra vez. Ya estamos listos otra vez, me lo vuelvo a echar y adelante sin que nadie se percate. Bueno, esto puede ser entendido como una facilidad, sobre todo al principio del juego donde no hay zonas demasiado amplias con demasiados enemigos. Pero claro, llega un momento en que hay tantos que no te deja el camuflaje... O sea, te acaba siempre en mitad, en su cara, ¿no? Pero bueno, por suerte también, aunque por desgracia para los que somos amantes de los desafíos... La inteligencia artificial es muy floja, hay que decirlo. Hay actuaciones como que lo tienen enfrente y no te vean. O no saben rodearte, sino que se quedan todo el rato detrás de una cobertura, apareciendo, saliendo y volviendo a esconderse. No está a la altura a veces, ¿no? No, no entiendo, no entiendo como técnicamente Crytek está siempre tan esforzada y en lo que es IAT no hay mucho. Aquí vemos, bueno, cosas que se rompen, no creáis que esto es Crytek el primero, ni mucho menos. Solo se rompen coberturas blandas que lleva al juego cuando he terminado con el evento. Sí que tenemos que decir respecto a la versión PC, que vamos a tener una pieza aparte y que vamos a comprobar eso. Con Crysis 2 los fans sí que se quejaron un poco de que decían que lo habían echado para atrás técnicamente por la compatibilidad con consolas. Y Crytek ha hecho hincapié esta vez de que no es así, que en PC técnicamente va a estar a la altura de lo que esperan los fans y vamos a comprobar si es así. En la beta ya pudimos ver que apuntaba maneras, pero veremos. Bueno, tenemos que decir ya que yo también lo he estado viendo en PC, vamos además a tener análisis de versión de PC muy pronto, específica. Y bueno, que realmente es cierto que no lastra tanto que haya una versión de consolas como ocurría con Crysis 2. Y bueno, ¿qué más te puedo contar Arturo? Creo que vamos a ir dejándolo casi aquí porque no queremos que se spoileee la siguiente parte. No hemos visto los enfrentamientos contra los cefalópodos, pero justo aquí, un poquito más adelante, es donde van a empezar. Así que nada chicos, aquí yo lo pauso y Crysis 3, poca sorpresa, algunos errores como la IA o no sé, zonas que no son tan abiertas como se prometía. Pero sin duda, el que quiera ver cómo termina la trilogía de The Prophet y el que quiera ver lo último corriendo en su PC, sobre todo, que la versión de PC es muy destacable, aquí lo tengo. Lo han vuelto a hacer en Crysis 3. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego.